Pedimos perdón por estos crímenes que nos avergüenzan ante el mundo. Estas fueron las palabras del ministro de Defensa Iván Velázquez al pedir perdón en nombre del Estado colombiano por los falsos positivos de Soacha, ocurridos hace más de 15 años. Les pedimos perdón a las familias de estos 19 hombres, pero también a todo un país que vivió el horror de la criminalidad. Un total de 19 familias de víctimas de Bogotá y Soacha escucharon el mensaje del ministro de Defensa en la tarde de este martes. A pesar de haber recibido las disculpas solicitadas, las víctimas también demandaron la presencia de los expresidentes Juan Manuel Santos y Álvaro Uribe. Pedimos perdón familiares y a toda la población por los reprochables hechos de desaparición forzada y posterior muerte en condiciones de indefensión, que luego fueron reportadas falsamente como muertes en desarrollo de operaciones militares. Al concluir el evento, el presidente Gustavo Petro calificó el episodio de los falsos positivos como un oscuro capítulo en la historia de Colombia, al que comparó con un genocidio. Yo me permito pedirles perdón, madres. Ustedes son las madres de toda Colombia. Destacó la necesidad de que el país conozca la verdad sobre los acontecimientos del conflicto y afirmó que el Estado está encubriendo la verdad. En su discurso, que comenzó con más de dos horas de retraso respecto a la hora programada, el presidente se disculpó por la demora y afirmó que en muchos casos la justicia colombiana no ha actuado adecuadamente. También mencionó el caso de su hijo Nicolás Petro, quien enfrenta acusaciones de enriquecimiento ilícito con fondos no declarados y recientemente retiró su acuerdo de colaboración con la justicia, en el cual se había comprometido a hablar sobre posibles irregularidades financieras en la campaña del Pacto Histórico en 2022. Durante este acto, las familias de los 19 jóvenes intervinieron antes de las palabras del ministro Velázquez. Flor Hernández González, madre de Elkin Gustavo Verano Hernández, dijo que las familias seguimos en la lucha por la justicia de nuestros hijos y que esto no se vuelva a repetir. Por parte del comandante del Ejército Nacional de Colombia, Mayor General Luis Mauricio Ospina Gutiérrez, se dirigió a las familias y reconoció que hubo hechos cometidos por integrantes de esta institución. Lamentamos profundamente que hayan tenido que recorrer un camino tan largo y difícil en procura de dignificar el buen nombre de sus seres queridos. De acuerdo con la investigación que adelanta la Jurisdicción Especial para la Paz sobre estos hechos, en Colombia hubo al menos 6.402 víctimas de estos hechos, la mayoría entre 2002 y 2008. Estaremos atentos al desarrollo de este hecho y les contaremos los detalles. No olviden dejarnos su opinión y compartir nuestro contenido. De momento hemos llegado al final. Esto es SEO Noticias, el canal que te cuenta todos los sucesos de Colombia y el mundo. Hasta pronto.